Bueno, pues aquí continuamos en otro review más. En esta ocasión tenemos el review cámara, ¿vale? Para el teléfono que tienes en pantalla, que es el A910 o Star A910, ¿vale? Yo lo llamo A910. En este review vamos a tratar de explicar, pues, las cositas de la cámara, ¿vale? Como echar una foto, como abrirlo y como configurar, ¿no? Y todas esas cositas. Ya sabéis que el teléfono lo podéis encontrar en miraloketengo.com, ahí lo podéis encontrar y comprar. Recordad que solamente se vende a España y Portugal, si sois de un país que no sea de estos dos, pues, evidentemente, no lo vais a poder comprar. Por lo menos en esta tienda, si lo podéis comprar en otras, que lo vendan, que lo exporten hasta vuestro país, ¿vale? Lo dicho, ya sabéis que ahí lo podéis encontrar en miraloketengo.com. Bien, vámonos con el review cámara. Aquí vamos a hacer, como veis, podemos acceder de dos formas. Mirad, podemos acceder o bien desde el menú de aplicaciones, le damos aquí, le damos a cámara y accedemos. O bien desde donde estemos, le damos a este botón, que es el botón de cámara, lo dejamos pulsado hasta que salga, lo veis, ha vibrado. Y ahora saldrá la cámara, ¿lo veis? Ya lo tenemos encendida la cámara. Bien. En este review, pues, como estamos diciendo, vamos a explicar, pues, todo lo que estamos viendo aquí, y como tal, y como echar una foto, y como echar tal. Vale, mirad. Tiene tres formatos, ¿vale? Bueno, tiene cuatro realmente. Tiene el modo foto, que sería este, el modo vídeo, para grabar vídeo, y aparte de esos dos, pues, tiene otros dos dentro de los mismos dos, que sería cámara delantera. Esta es la trasera, evidentemente, pero podemos poner la cámara delantera o la cámara trasera. Por eso he dicho cuatro. Son dos realmente, pero de esos dos hay que sacar otro más por cada uno, o sea, cuatro. Bien. Yo voy a explicar solamente el modo foto, cámara trasera. ¿Por qué? Porque una vez explicado esto, los explico todos. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, lo primero que tenemos aquí, sería para cambiar la cámara por la delantera o la trasera. Estoy un poco feo. Bueno, es igual, voy a enseñaros. Mirad, si le ponemos, si le pinchamos aquí, pues, me vais a ver. ¿Lo veis? Hay básicamente un tío muy feo. Yo soy en tu mente. O también conocido como Punkoret. No soy punky. Evidentemente no soy punky, pero es un nick. La gente se confunde mucho. Bueno, esa es la cámara delantera, como estáis viendo. La damos aquí, le ponemos la trasera. Para eso serviría. Bien. También lo podemos hacer dándole al botón de menú, ¿eh? Damos aquí al botón de menú y aquí tenemos cambiar a vídeo o galería. Bueno, aquí no lo podemos hacer. Entonces esto es para cambiar a vídeo y para ver la galería. Bah, tonterías. Vámonos con lo siguiente. Como veis, aquí tenemos marcado 2606. Y el modo foto. Lo veis que tenemos una foto, una cámara de foto. Bien, esto es las fotos que nos van a entrar en la microSD que tenemos actualmente. Ojo. Si no metemos nada más. Si vamos metiendo más cosas como programas y cosas así, pues esta memoria va a disminuir. Yo evidentemente tengo una de 4 GB, pero como tengo muchas cosas metidas e instaladas, pues por lo tanto aquí menos capacidad con una de 4. Con una de 4 sería a lo mejor 6.000 fotos. La calidad también va a depender de que esto sea más o menos. Si le ponemos un megapíxel, pues serán menos, más fotos, perdón. Y si le dejamos en 2 megapíxels, 2, pues sería ese número. Ya os digo que yo tengo bastante, lo tengo bastante ocupada la memoria microSD que tengo introducida. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos pues 3 cositas más. ¿Lo veis? Tenemos pues la última foto que echamos. Aquí vamos a poder ver la galería. Si lo tenemos en modo foto, pues vamos a ver las fotos. ¿Lo veis? Estos son fotos que he echado, bueno, con otra cámara. No tiene nada que ver esto. Esto es un vídeo. Cuando salga aquí un play, ¿lo veis? Esto es un vídeo. Pero no están echados con este. Pero bueno, de todas formas tampoco echan mal las fotos. Ya estáis viendo cómo se ve. Vamos a echar una foto para que lo veáis. Bien, vamos a echar una foto. Entonces esa foto se ha guardado aquí. Ahora lo veréis. Vamos a darle aquí. Y como veis, esa es la foto. Ahora lo vais a ver. Esa es la foto. Como veis, no hay mucha diferencia de una a otra. Así que tampoco... Bien, vamos a tirar para atrás. Bien, eso sería para ver lo que tenemos en las imágenes que hemos echado con la cámara o que hemos echado con otra cámara. Ahora vamos, fotos, imágenes, ¿vale? Y vídeos. Bien, si le damos aquí, este sería el conmutador de foto y vídeo. Como veis aquí hay una cámara de vídeo y esto es una cámara de fotos. Si le damos para arriba lo ponemos en modo foto. En modo vídeo, perdón. Y si le tiramos para abajo, modo foto. Este sería para echar la foto, como habéis visto. Le damos aquí y echamos la foto. Ahora también podemos echar la foto con el mismo botoncito que activamos la cámara. Pues también podemos echar una foto, ¿eh? ¿Lo veis? Ahora si lo ponemos en modo vídeo. Bien. Si lo ponemos en modo vídeo, le damos aquí y se pone a grabar. ¿Veis? Si queremos parar la grabación, le damos aquí y se para. Igualmente, esto serviría para lo mismo. Le damos aquí, graba. Le damos aquí otra vez, para. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo en modo foto otra vez. Y continuamos. Ahora lo que nos queda por explicar son las cuatro cositas. Bueno, cinco cositas que aparecen. Bueno, yo sé contar mal hoy. Voy a tener que llamar a Epi y a Blas que me enseñen a contar. Son seis. ¿De acuerdo? Mira, lo primero sería para hacer el zoom. Que pone 1X ahí abajo, pues para hacerle zoom. Evidentemente es un zoom digital y por tanto, pues, no es muy aconsejable, ¿no? El zoom digital. Pero bueno, a larga distancia, pues, podréis echar un poco más de zoom. No es recomendable ponerlo hasta por 8. Tiene hasta un por 8, ¿eh? De zoom digital. Lo siguiente sería para activar el flash. ¿Lo veis? Desactivado y activado. Esto sería, pues, cuando echamos la foto sale un flash. ¿No? Si lo tenemos desactivado, pues, no lo echa. AV sería Auto White, ¿vale? Lo que se viene a decir balance de blancos, como lo pone ahí. Si no entendéis muy bien para qué es esto, bueno, pues, dejadlo en automático. Si sois un poco más profesionales, pues, lo dejáis en... Lo ponéis como queráis. Si el día está nublado, pues, nublado. Si es luz natural, pues, en el día que estéis en la calle, pues, lo ponéis en luz natural, ¿vale? Que es una luz de un tubo de, por ejemplo, ese blanco que tenemos de la cafina. Pues, el turgente, ese que tenemos ahí abajo, sería el apropiado. Bueno, no. Vamos a ver. No, sería fluorescente, ¿vale? El turgente, no sé qué tipo de foto será. Yo creo que será uno de estos de mucha potencia de luz. Si estamos en un sitio... Vamos a ver, le he hecho que se quita rapidísimo. Incandescente. Esto sería una bombilla normal y corriente. Estas naranjas. ¿De acuerdo? Si lo dejamos en automático, lo va a detectar casi de seguro. Casi perfecto. Lo siguiente que tendríamos sería esto que tenemos aquí, este iconito, que ese es el GPS. Esto lo que va a hacer, si lo activamos, que está desactivado, nos va a decir... La foto nos va a marcar la posición en la que estamos. Vamos, va a utilizar el GPS y necesitaría tener activado el GPS, ¿de acuerdo? Va a consumir también más batería. Vamos a ver. Más cositas. Lo siguiente que nos queda son esto, que tenemos un plus. ¿Veis que hay un más? Vamos a ver si tirando al blanco se oscurece. No. Tenemos un más y aquí no tenemos el más. Vamos a empezar por el que tenemos en el más. Vamos a darle aquí. Y aquí vamos a poder configurar cosas de la cámara. Como puede ser el modo captura. Normal, disparo sonrisa y panorama. Disparo continuo, desactivada. Cuatro disparos, ocho, dieciséis disparos con un solo toque. Temporizador. Pues vamos a poderlo poner desactivado. Dos segundos o diez segundos de espera desde que le damos al botón hasta que echa la foto. Desactivar detección de rostro. Pues va a detectar el tono de los rostros que detecte. Para darle un poco más de color o menos o ajustarlo. Antiparpadeo. ¿50 o 60 Hz? Pues 60 Hz siempre será mejor que 50. Cámara principal o secundaria. Aquí vamos a poder cambiar la cámara por la delantera o la trasera. Igual que hemos hecho así aquí con este icono. Y eso sería todo. No he explicado lo primero. Que lo primero sería normal, disparo y sonrisa. Bueno, pues esto es normal, posición normal. Disparo sonrisa es que va a detectar la sonrisa. Y panorama es pues darle un poco más. Le va a abrir un poco más el ángulo de visión. Bueno, tampoco lo he probado nunca ninguna de las tres cosas. Vamos a darle a la otra pestañita que nos queda. El otro iconito que sería este de aquí. Que no se ve bien porque está con el fondo blanco. Pero ya os digo yo que es un iconito. Lo veis este iconito. Lo veis. Vamos a darle aquí. Y lo que tenemos es el posición de balance. Yo que sé. Esto vale pues más bien para darle más brillo. Si le damos al más uno. Y si le damos al menos uno va a salir más oscuro. En el cero pues es la posición normal. Modo de escena automático o acción. Bueno, esto del modo de escena automático o acción. Acción es que se está moviendo mucho. Mucho movimiento. ¿Vale? Sería básicamente. Si lo dejas en automático lo va a detectar. Píxeles. Aquí vamos a poder cambiar los píxeles. ¿Vale? Dos megapíxeles. 1,3 y VGA. Que serían menos de... Serían 0,3 o 0,6. No lo sé. Calidad muy buena. Buena, normal. Pues esto es para darle más nitidez. Más calidad a la imagen. ¿Vale? Dejarlo en buena. No va a consumir más. No va a disminuir o aumentar. Porque subamos o quitemos eso. ¿Eh? Bien. Lo siguiente sería... Uy, que me he equivocado. Lo siguiente sería... Efectos de color. Tenemos ninguno. Mono, sepia y negativo. Bueno, esto es mono. Es que no lo entiendas que no puedo explicar más. Como veis, esto ha sido todo. Como veis, también tenemos aquí el botón de menú y aquí podemos acceder a cambiar a vídeo. Si lo tenemos en vídeo será cambiar a foto. Y galería, pues sería lo mismo que aquí arriba. Vamos a poder ver las fotos que hemos echado o que ya tenemos en la micro serie introducidas. Vídeos o fotos. Pues nada, aquí voy a dar por concluido este review cámara para el modelo que tenéis en pantalla, el A910. Sin antes recordarte que este teléfono lo puedes encontrar en miraloketengo.com. Encontrar y comprar. Siempre y cuando que vivas en España o Portugal. Si no, ni preguntes porque no te lo van a vender. No lo envían más lejos de estos dos países. ¿Vale? Un saludo. Y volvemos en otro review más para... Mira lo que tengo. Ya sea para este teléfono o para otro modelo. Chao.